Así como dijo el señor Luis Carballo, hoy vamos a tener un platazo, escuchando el número uno. Realmente, amigo. Qué grande, Roberto Carlos, por favor. Va a generar controversia. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque esto se come de muchas maneras. Uy, uy, ya empezamos. Y hay fundamentalistas del pastel de carne. Soy de ellos. Pero vos sos fundamentalista, Larry, del pastel de carne. ¿De qué forma? Por lo pronto, soy fundamentalista de que no puede tener pasa de uva. Totalmente acuerdo. Punto número uno. Yo en eso lo voy a dejar a la gente que opine al 094062183 si para ustedes el pastel de carne debe tener pasa de uva o no. Ahora, seguimos. El otro gran debate, ¿no? ¿Cuántas capas de papa? ¿Cuántas papas de capa? ¿Cuántas? ¿Cuántas papas de capa? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas papas de capa? Y es cuántas capas de papa, de puré de papa, debe tener el pastel de carne. Según la escuela del señor Luis Carballo... No. Es muy temprano para hacerme calentar. No, no te calientes. No es para calentar. Según la escuela del señor Luis Carballo, el pastel de carne debe tener solamente una capa de papa. Sí, la de abajo. No es... Filbatina generalizada. Papa, carne y papa. Cosa que yo suscribo con mucha alegría. Es mucha papa. Ay, pero no me gusta. Ahí va. Es mucha papa, dice Carballo. Pero suscribo con mucha alegría. ¿De qué manera? Para mí debe ser una capita chiquita de papa abajo, bastante carne y otra capita de papa arriba. ¿Qué quiero decir con esto? No me convencés. No me convencés. Que la sumatoria de la papa, entre arriba y abajo, dé menos que la carne. Estás comiendo puré con carne. Pero ¿por qué si la sumatoria de la papa del puré es menor que la cantidad de carne? No es en lo único que discrepamos con el pastel de carne. Bueno, no es en lo único que discrepamos. No es en lo único. No es en lo único que discrepamos. No, discrepamos no, los gustos, ¿no? Yo tengo un gustón, pero vos tenés otro. Muy bien. Es mucha papa. Este pastel de carne está hecho con papa, carne y papa. Bueno, chau. Hasta el domingo. No, no, pará, Luis. No, no te vayas. No, no, acá se va a hacer todo lo que vos quieras. Y nosotros, mirá, a vos te vamos a enseñar a hacer un pastel de carne. Hola, ya estoy yendo para ahí, ¿sabés? Es que malo, chau. Qué malo, es impresionante. Vamos a hacer un pastel de carne a la Luis Carvalho. A la Luis Carvalho. Le vamos a cumplir todos los requerimientos. Explica todo, no es solo la papa. Luis Carvalho quiere un pastel de carne. A ver. Solamente con papa, no puede tener dos capas, es una de papa. Y la carne, fíjense, en otros lugares dirían los berretines. Tiene tallero de berretines, decía. Los berretines. Pero está muy bien, porque es un gastrónomo de primera y es un muy buen cibarito, eso es verdad. Quiere la carne cortada a cuchillo. Obvio. Carne cortada a cuchillo. Cortada a cuchillo, minuciosamente. Dani Casay, nuestra compañera, está haciendo caras. Es un viaje de ida la carne cortada a cuchillo. Usted hace un pastel de carne cortada a cuchillo, no vuelve más a la carne picada. Dice él que es un viaje de ida, eso lo está diciendo él. Yo lo voy a dejar a ustedes que decidan. Y que opinen también, si de verdad creen que debe ser. Yo creo que en parte puede tener razón, ¿saben por qué? Porque la empanada, cuando está cortada a cuchillo, una empanada tucumana, de esas que quedan bien jugositas, se abren y chorrean un poquito. Yo creo que va por ahí, va a tener mucho debate. Y hay otros y otras que sobre el pastel pincelean huevo con azúcar. Uy, me voy, pero sacame el micrófono. Pero una pregunta, por mí, una pregunta. Te pido por favor, sacame, me voy, en serio. Una consulta, una consulta. ¡Azúcar, Luis! Dejame hacerte una pregunta, pero aprovechando que Carvalho no está. Una vez Marcelo Bielsa, entrenador de fútbol, dijo, todos tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Él lo dijo en torno al fútbol. No me falte ese respeto. Yo te pregunto a vos, como experto de la gastronomía y la cocina, todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero hay opiniones en cuanto a los gustos que no son respetables. No porque en realidad son gustos. Entonces, ¿cómo uno puede no respetar el gusto de otro? ¿Por qué no se juntan en un boliche? Ah, no, porque ¿sabes lo que pasa? Pueden haber límites, Lali, ¿eh? Sí. ¿Y quién le pone el límite? Y bueno, pueden haber límites. Yo no puedo forzar a alguien que no le guste o le guste tal cosa. Claro. Eso es muy particular. Sí, pero... Es muy personal. Yo te entiendo, pero de repente... No sé diferenciar dónde está el límite. Uy, qué pesadillo, por favor. Pero, a ver, si vos te mandás el plato de tu vida... Lali, júntense mañana de tarde, ¿no? Tenemos que mirar algo contigo mañana de tarde. Bueno, qué bien que esto. Qué bien que... Ay, qué divino. Si vos sacás el plato de tu vida en una cocina de restaurante... Sí. ...y ves que el comensal pide si le pueden alcanzar mayonesa. Ay, bien, bien, bien. ¿No te hace mal? ¿No hace una falta de respeto? Salgo con la cuchilla de... Viste, entonces no todos los gustos son respetables. Sí, bueno. Pero a mí me gusta. Ahí juegan otros temas, seguro. Porque si pedís... Era eso nomás, yo... Te dejo tranquilo porque Luis me va a matar. Pedís mayonesa a tamaño. No es que es una cosa, es una incoherencia. No, 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 no. Está diciendo un plato que por ahí no lleva mayonesa nunca en su vida. Seguro, le va a poner mayonesa a los ravioles. Y a alguien sí, a alguien sí. Hay gente que puede hacerlo. Y sí. Bueno, escúcheme. Dicho esto, ya está todo jugado. Las cartas están echadas. Ya saben todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a preparar. Y ustedes van a tener la decisión final. Nosotros les vamos a mostrar estas opciones de pastel de carne. Carne cortada a cuchillo. Un buen ragunzo frito espectacular. Y vamos a preparar. Y con puré de papa, tengo que hacer esta salvedad. Puré de papa natural, ¿no? Por supuesto. Tenemos papa pelada. Vamos a cortar, vamos a hervir y vamos a pisar. Sal, pimienta, nuez moscada y listo. ¿Qué hago, Marcelito Garmendi? ¿Arrancamos? Vamos, arrancamos, dale. Muy bien. ¡Ay, qué rico, Marcel! Te acompaño, es una compañía... Me encanta que me acompañes. Te voy a decir algo. Sí. Hay varias maneras de cortar carne a cuchillo. Me gusta cómo la cortan. Miren, les voy a enseñar dos maneras. Corazón de cuadril de la mejor carnicería del país, Luis. ¡Qué locura! Exactamente. ¡Carnicería! ¡Qué locura! Ahí te he pagado, te he pagado. Ahí sí, ahí sí. La carnicería... ¡Qué locura! Tiene los mejores cortes, tiene la mejor atención. Vos vas, le decís, voy a hacer esto, y ellos te dicen, mirá, lleva esto más esto. Hasta recetas te dan. No. Impresionante. ¡Qué locura! Son 2, 281, 80, 2, 204, 5594. ¡Carnicería! ¡Qué locura! La mejor del país, no digo más nada. ¿Eh? No estoy... ¿Qué querés? Igual que otros domingos ya están distantes. El corazón de cuadril es muy bueno para el chivito también, ¿sabías? Muy bien. Muy bien. Es. Totalmente. El chivito. El corazón de cuadril. Mirá que linda carne. Tierno. Mirá que linda carne. Claro, es como debe quedar el chivito, tierno, exactamente. ¿Y si? Dos maneras. Vos podés hacer así y cortar bien finito. Arrancando silbidos al que se arrima. Y hacés esto. Voy a retirar esto de acá. Carvalho, ¿qué estás vigilando? ¿Te estoy intimidando? No. Para nada. Esto es una cosa. Hay un plato muy tradicional en la cocina italiana que se llama el tartar de carne. Que ellos hacen así. Y voy a hacer ruido. Se piensa que te puede intimidar a vos que llegaste a trabajar en cocina, que tenía que sacar 60 platos por hora. Por estar ahí parado le vas a intimidar a Borneo, ¿te parece? Mirá. Viene un peleador. Y sí, viene un peleador. Puede ser. Puede ser. Viene un peleador. ¿Pediste que pasaste mal la noche? No, todo lo contrario. Hacés muy bien. Digo, mirá que... Pero yo entiendo que podés tener muchos años de televisión y todo. Pero Borneo, cocinó en los mejores restaurantes del mundo. Ya lo sé. No, y gran cocinero, Luis. También. Quizás eso te puede intimidar, ¿no? No, yo no cociné. Te pone a prueba. La única vez que me puse en la parrilla del negocio, casi me muero. Les quiero explicar algo. Es muy ruidoso. Es muy ruidoso, Luis. Pero ¿saben qué? Es una técnica de cortar carne a cuchillo. Pero ¿qué pasa? Los dos cuchillos tienen que ser iguales, ¿entienden? Iguales y del mismo peso. Si son iguales, deberían... Pueden ser iguales y tener diferente peso. Pero esto se llama cortar carne para tartar. Ahí. Se escapa un poquito, la volvés y haces esto. Y vas haciéndolo mucho rato. Lo tenés que hacer con las dos manos. Y cuando termines, te va a quedar así, ¿ves? Espectacular. Que parece que vos la ves la carne y es carne cortada a cuchillo, pero no es con máquina. Se nota la diferencia. ¿Entienden? No es lo mismo. No es lo mismo. Ahí está. Y no se corta la carne así, a cuchillo. Porque la carne picada... A ver, vamos a decir la verdad. Corregime si me equivoco. No. La carne picada no es carne picada, es carne molida. No es picada. Muy bien. Esto sería carne picada. Muy bien. Muy buena acotación. Papa abajo, carne, salsa blanca. Bastante muzarella pone. Mirá qué lindo, me interesa. Me gusta esa idea. Buen día. Carvalho, hoy estoy contigo. Pastel de papa solo abajo, arriba, salsa blanca sin pasas. Sin pasas. No, borrio, azúcar. No, por acá, por favor. Nada, te digo. Buen día. A mí me gusta pastel de carne puré abajo, picadillo y salsa blanca arriba, vamos a ver. Sí, pero contás solo las tuyas, ¿no? Porque el que dice el verdadero pastel de papa lleva doble capa de papa. Si no sería una tarta y no un pastel. Si es dulce, si es dulce, lleva pasas. Vamos, vamos. No, no, está rico. Vamos. ¿Qué más? Hola, pastel de carne más rico con pasas de uva. Graciela. Deposito, gracias. ¿Viste? Que hay alguien que le gusta la pasa de uva. Bueno, pues no me gusta la pasa de uva. No, no, Marge, ¿cómo? Ah, no. ¿Podemos comer ahora? Ah, no, ese no, ese no es el mío. Ricky de Ricky. Este no es el tuyo. Pero lo vas a tener que probar en algún momento. ¿Ese? Yo quería sacar un platito de esto para que ustedes lo vieran. Creo que se cae. El aroma que tiene que comer. No, ¿cómo se va a caer? Yali. ¿Qué pinta? No. No, es terrible. Qué locura, podríamos decir. Tremendo. No, no, que tremendo. ¿Y saben qué? No me voy a preocupar mucho con el pastel de carne por... Viste que a veces se preocupan porque quede todo parejito. No, 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 ahí voy a estar de acuerdo contigo. Y está seco. En eso está de acuerdo. Y quieren la presentación, el corte que se vea todo. Eso significa que no tiene la humedad. Esa humedad que... Que necesita. Esa cremosidad. Es. Es como estoy. Y me voy porque... ¿Me lo puedo? Sí. ¿Puedo gustar? Después quiero que pruebes un poquito. ¿Ahora? Bueno, a ver. Mirá, me encanta cuando pasa esto porque es como en casa. Soy el especialista. Cuando hacés panqueques y venís de la cocina y decís, no me armás uno con dulce de leche, por favor. Y ya te comes uno. Ojo que está caliente. ¿Está muy caliente? No, no. Soplalo, soplalo un poquito. A ver qué te parece. Y yo les voy a decir otra cosa. Como no solo de salado vivimos acá en Vamos Arriba, que es domingo... No me digas que viene. Vos mirá lo que hay a la izquierda ahí. Y ya me emociono. Ay, por favor. ¿Sabés quién va a venir? Mientras que vos probás, nos va a acompañar Camila de Beikoff. Y nos va a preparar unas galletitas de chocolate espectaculares para acompañar este pastel de carne. La pastelera estrella de Beikoff hoy acá en Vamos Arriba, que es domingo. Bueno, con todo respeto, el pastelero estrella sos vos. Esto es una... No, pará, pero te voy a decir algo. ¿Y? ¿Sabés quién lo hizo? ¿Quién? Hamilton. ¿En serio? Por supuesto. ¿Y dónde está Hamilton y Jail? Ah, pero Hamilton se está recuperando, está mucho mejor, no salió al aire, pero hizo este pastel de muestra. Bueno, Hamilton, sos el pastelero estrella. Ese es pastelero estrella. En la parte salada, ¿no? Claro. Marcelo con Hamilton es como Sherlock y... Permiso. No, Sherlock Holmes y Watson. Claro. El que hacía tú era Watson. No hay pausa, che. Miren cómo está esto. Así debería quedarlo. Van camino, ¿ves? Ahí. Y ahora a este punto le voy a agregar el tomate, le voy a agregar un poquito de azúcar, lo voy a rectificar de sabores. ¿Viste la diferencia de carne cortada a cuchillo? Es una... No, es un viaje de ida. ¿Ves? Es distinta. Ahí. Vos te estás imaginando en tu casa unas buenas empanadas. Trece empanadas. Sí, porque viste, Karina, Karina me está diciendo que es fashion. No, no, no. Abríla, abríla, Karina. Abríla, Karina, si podés, por favor. ¿Está diciendo, Karina, qué? No, ahora sí. No, que es re fashion el tema de la carne cortada al cuchillo. ¿Por qué él es fashion? No es como... La carne picada, o sea... Es como el counseling. Me parece un counseling. Es counseling un counselor. Es más rica, ¿no? ¿La probaste? No, yo soy pobre, ¿sabés? Él es fashion. No, ahí es más cara la carne cortada al cuchillo. No, podés agarrar lo mismo. No, requiere mucho más tiempo, Karina. Requiere mucho más tiempo. ¿La picamos acá, Karina? Mirá si hay que picarla, la pico. Ah, no, pero ¿cómo? ¿Sabés que yo ni corto ni perezosa? Lo que pasa es que Luis Carvalho se está transformando en fashion. Él ahora pertenece al grupo... Está cogote, está cogote. Pertenece al grupo fashion, ami, amo, re. Todas esas cosas que dicen, ¿viste? Pertenece a decir, amo, ami, re. ¿Qué pasó? Todo eso. Yo te veo un poco más. Se está transformando en el carvalho. Sí. Bueno, escúcheme. Tengo el agua hirviendo. Mirá, le está dando calor. ¿Qué te pasa, Luis? Nada. Ay, pero... Estás sabanitando. Estás pendiente de lo que hago. Sí, claro. Siempre, de vos siempre. Y de la mesa divina esa con Karina Viñola. Mirá, acá estoy. ¿Me voy a poder llevar una porción? Por supuesto, vas a llevarte un táper. Así no cocino. Exactamente. Dos llevamos de dos. Agua hirviendo. ¿Qué vamos a hacer? Un rico puré de papa. Señora, señor, en su casa, ¿qué es lo que no le puede faltar a un puré de papa? Díganme, por favor. Papá. No lo podemos echar. Los Adams del, no sé, del 87. Escucha. El mejor grupo que vi acá en la barra. ¡Vamos! Los Adams cuando estaba él. Sí, por eso. Pero tampoco, Karina, te pido, por favor. Ya está agrandado, imagínate que es. No te digo, no te ves esas cosas. Papa. En serio te digo. Papa. Sal. Sal. Pimienta. Pimienta. Nuez moscada. Nuez moscada. Y sabés, queso rallado. Queso y leche. Pero la técnica, yo quiero que vos te cuides la técnica. Vos sacás las papas cuando están prontas. Sí. A ver. Bajás el fuego al mínimo, si tenés anafe, vitrocerámico o inducción, lo ponés a dos. Tiene nueve temperaturas diferentes. Lo ponés a dos o a tres. Y ahí, vos ponés la leche, sal, pimienta, nuez moscada. Y si tenés un chorrito de crema, lo deja más pesado. Ponele también. Pero solo con la leche, el queso, la manteca, sal, pimienta y nuez moscada alcanza. Una vez que eso levanta el hervor, vos le agregás las papas que están cocidas. Guapa. Y empezás a hacer la crema. La crema. El puré que quede cremoso. Porque no hay cosa peor que un puré de papas que quede seco, sin sabor y no esté cremoso. Horrible. Ah, nunca nada más peor en el mundo. Más peor. El arenoso. Es impresionante. Un horror. No, horrible. Un horror. No puede existir eso. No me lo puedo permitir. Pero pará, Marce. No te lo voy a permitir. El puré como guarnición de una milanesa o el puré para un pastel de carne. ¿Es distinto? No. Es el mismo. Es el mismo. Solo que el de pastel de carne, ¿qué puede llevar? Vos tenés una cebollita de verdeo, la picás bien finita, la sofreís para el pastel de carne. Una vez que el puré está pronto, le mezclás la cebollita de verdeo cortada bien chiquita. Nunca, no me digan que nunca comieron un puré de papa con cebollita de verdeo. Sí, sí. Bien frita. Queda espectacular. Ah, bueno. Y bastante queso. Lo que pasa es que nos enteramos hace un domingo o dos cómo come el puré Lali. No, no, no es cómo lo como. Es cómo lo comí alguna vez y me pareció el mejor puré del mundo. ¿Comiste? Sí, en la casa de un amigo me daban puré que era líquido. ¿Líquido? Más para comer con pajita que con tenedor. Ay, ¿por qué? Porque era riquísimo. Era, qué, no sé, era fantástico. No es puré. Vos sabés que en mi vida... Era como una mayonesa de puré espectacular. No sabés lo que era. En mi vida había apoyado una cosa igual del Alisson Sol. Nunca había nadie tomar... No, yo tampoco. Es una forma de decir, Marce. Tomando un puré con pajita. Era tan líquido que se podía comer con pajita. Claro. Pero existen preparaciones como el cremoso de puré. Lo líquido se lo da también un proceso que se le hace al puré de papa porque genera mucho almidón. Tiene mucho almidón la papa. Y también hay una receta. El que popularizó el puré en Europa fue parmentier. Vos vas a encontrar a lo largo de la gastronomía nombres de platos a la parmentier. Es porque parmentier lo popularizó. La papa cuando llega de América a Europa se consideraba que era venenosa, que contraía lepra, millones de cosas negativas para las papas. Después fue lo que salvó a Europa, ¿no? Y eso es gracias a parmentier que descubrió dándole a enfermos la papa porque primero se distribuyó en hospitales fue el que descubrió los beneficios de este tubérculo espectacular. ¡Cuánta cultura! ¡Te amamos! ¡Qué culto, qué culto, la verdad! Se estudia nada más. Es una papa, Karina. ¿Y no estás solo, Borneo? Tengo compañía. Estoy preocupada. Vine acá a chusmear mientras que veía el juego. ¿Qué sería esto? No sé, ¿es un tapón de silicona? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Luis, ¿qué es esto? Karina Viñola, ¿qué puede ser eso? No sé. Fíjense usted, torta frita. Una varita mágica. Torta frita, le digo. No, pará, pará. Palotes eran los de antes. ¿Esto es un palote? Pero pará, nosotros teníamos de antes también. Después le decís a Luis que falló. ¿Viste? ¡Bien! ¡Bien, Karina! Ahí, ahí, mi amigo, lo defiendo. Escuchame, mirá lo que es. No, pero... Es buen palote. Y mirá, está lastimadito, ¿viste? No. ¿Ves? ¿Ves el chiquirín? La juventud, la juventud. No, con ese tirás todo. Puse un poquito de muzarela abajo y el ragú de carne, porque este es el pastel de carne con carne cortada a cuchillo a lo Luis Carvallo. ¡Ay, qué rico! Y otra cosa que detesto, no sé si a ustedes les pasa, detestar es una palabra fea en realidad. No me gusta. Es que cuando me venden o compro o preparo un pastel de carne, sea esto de carne y un kilo de puré arriba. ¿Entienden? Por favor, les pido, siempre un poquito más de carne que de puré. Ok, entonces, carne por acá, bien firme, bien armadita y parmesano. ¿Y qué les voy a agregar a esto? Muzarela. Lo mismo que hay en el medio, va a ver arriba. Y lo voy a llevar a gratinar a 180, 200 grados. Ni yo esto se dore. Ni yo lo podía haber hecho tan bien. Miren, por favor. Me lo he pillado. Como decía el Pato Lucas, antes era fanfarrón y ahora soy perfecto, ¿no? Una técnica buena, y con esto me voy de la cocina, perdoname Marcelito de Armendia, pero lo tengo que decir. Pongan bastante puré, porque si ponen poco y arrastran, llevan todo con ustedes. Muy bien. ¿Entienden? Entonces, primero, bastante puré. Ahí. Y recién ahí, ustedes van a poder hacer esto. Del medio hacia los costados. Muy bien. Esto es sorprendente. Eso es un grado. Está ahí. Y después lo mismo. Tratar por eso rápido en el horno que pasa a siete minutos de la dosa. Y van emparejando. Y lo que hacían mis abuelas, que estaba buenísimo. ¿Qué hacían? Es agarrar un tenedor y rayarlo. ¿Se acuerdan? Ah, claro. Claro, como decorativo. Como decoración, como elemento decorativo. Yo unas empanadas las cierro con el tenedor. Muy bien, el repulgue, perfecto. ¿Esto va a ir con qué? ¿Con queso lo voy a prolijar un poco? ¿Voy a limpiar los bordes? Y nos vamos para la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!